A ver cuando el coche de Carrero Blanco aterriza Soy Pablo Hasel encantado de estar en Caliza Estoy por aquí y no he cenado nada Más jodido que Esperanza Aguirre y sus mamadas Me han dicho que esta es la puta tierra de Rajoy Pero yo vine a cagarme en él hoy Ya sabes que cuando cojo el micro siempre disfruto Que conmigo los guardias civiles están de luto Le percuto, por eso me detienen Porque no soy un rapero de esos que va comiendo penes Porque protesto, ya me leí el manifiesto comunista Y desde entonces estoy en su lista por lo de esto Te clavo la estructura, no voy por ahí hablando mierda, hablando basura Me encanta cantar para los presos políticos Porque no soy un cínico, soy ácido como cítricos Yo dedicaba a vosotros a ver cuando dejamos al Estado bien roto Paso de los votos, abstención activa No malgasto nunca la saliva Tengo algo que decir, algo importante Que ponga mi rap en la MTV, que le joda la busta amante Tomaré la emisora de los 40 principales Y les diré, ponen mis músicas subnormales O si no os meto un puto tiro Me encanta la noche como si fueran vampiro Suspiro, cojo aire Ahora me centro más en la política y abandono un poco el Jack Daniels Estuve demasiado tiempo con mis adicciones Quiero protestar, no veas como me ponen Yo, Gabriel Hasel con amor rota Aquí, que me estén grabando, me la sudas Ya sabes que siempre las clavo A Mariano Rajoy le encanta gobernados Y luego se pone en plan homófobo Cuando cojo el micrófono, protesto y siempre estoy cómodo ¡Muchas gracias, boluña!